Margarita, Margarita Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara, cara, frente a frente, pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca al estilo Tlacuachito Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Música 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 Música